Todos a jugar, con chero y vítima, no se lo pueden perder, pero no son más poderes. Venga todos a jugar, con chero y vítima, no se lo pueden perder, pero no son más poderes. No se lo pueden perder, pero no son más poderes. Cabeza, cero y vítima, cincuenta y cinco piezas. Vamos a empezar. Vamos a abrirlo, dije. Vamos a abrirlo. Aquí lo que vemos es puras piezas que son muchas porque es grande. Voy a enseñar. ¿Me gusta la chica? Las pabas de cierre acá para que me vean como es. Así. Así lo debe de quedar. Ya bueno, pero ya vamos a empezar a armar. Voy a empezar mucho este video. Vamos a empezar. Ahí tenemos todas las piezas que hay. Ya, ya está. Ya empiezo por mí. Me confundo. Encontré una. Voy aquí. Ya encontré una solución. Mira. ¿Qué? Ahí va la mano de Daisy. No me digas. Sí, sí, te digo. ¡Guau! Vamos a unir las piezas. ¡Ay, ay, ay! ¡Este va a quedar! Sí, ahorita está unido. ¡Únete!